Si quieres descargar cómics rápido, seguro y, definitivamente, los mejores de ellos, te aconsejo que vayas a la Play Store y descargues la aplicación de mi amigo Carlito Xbanana, All Mighty Comics. Y no te preocupes, el catálogo que llegues a encontrar solamente será más y más grande. Así que ya lo sabes, crack, la aplicación única y exclusiva de Carlito Xbanana. Sé grande como Alejo Zap, como él, y como Joe Merengues, tu padrino El Batzi. Sé que te va a encantar. ¡Pro tava listando! ¡Listro! ¡Ya está! ¡Incredite! ¡No! ¡Desistir! ¡Por favor! ¡Ojan! ¡No voy a dejarte solo! ¡Tu has sido el único que me ha comprendido! ¡Eres como... como si fueras mi hijo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!